Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca contra Xolo, donde mirar el juego de la jornada 7 de la apertura 2024, tras la pausa por la fecha FIFA en el torneo, vuelve a la actividad, presentando el interesante duelo entre Toluca y Renato Paiva, contra el Tijuana de Juan Carlos Osorio, en la jornada 7. Te decimos dónde ver el partido en vivo, el día, horario y transmisión, vía TV u online. Luego de casi una década y media sin ser campeones, los Diablos Rojos del Toluca parece que pueden tener una temporada ganadora, por fin. Sin embargo, el camino aún es largo, a pesar de que lo han iniciado de buena manera. Invictos hasta el momento, los mexiquenses recibirán a otro equipo como Tijuana, que ha recobrado las fuerzas de la mano de un viejo conocido como lo es Juan Carlos Osorio, con el cual hasta el momento se mantienen dentro de los 5 mejores equipos del certamen. El cuadro choricero ha iniciado el torneo como hace mucho no lo hacía, invicto hasta la jornada 7 y con muchas oportunidades de poder meterse de lleno a la liguilla. Con Renato Paiva en el banquillo, los de la capital del Estado de México son terceros hasta el momento, y con la plantilla que armaron para este torneo, su afición puede ilusionarse. Del otro lado estarán los Cholos de Tijuana, cuadro que con el ex entrenador de la selección mexicana han regresado a los primeros planos de la liga, y por ahora pueden comenzar a soñar con dejar los últimos lugares de la tabla porcentual, donde han vivido ya por varias temporadas. Pero ¿en qué horario se jugaría el Toluca contra Tijuana de la jornada 7? Este duelo de la séptima fecha del calendario regular está programada para jugarse en punto de las 16.45 horas de este sábado 14 de septiembre en el Estadion MSO 10. ¿Por qué canales se transmitirá el duelo entre Diablos Rojos y Cholos? Este duelo se podrá observar por dos diferentes vías, la primera de ellas es a través de la televisión abierta, por Canal 5 o bien por tu DN en el sistema de paga. Pero si no estás en casa y lo quieres seguir vía streaming, VIX Premium también lo tendrán por medio de su plataforma. En México el tema de las transmisiones no funciona como en otras partes del mundo, pues cada equipo se arregla con una u otra compañía, y el aficionado debe de buscar los distintos canales de transmisión semana con semana, análisis y últimas noticias de Tijuana. Mientras que los Choloscuincles están también bastante contentos con sus labores en la apertura 2024, aunque como lo comentábamos al inicio del artículo basados en las labores de Juan Carlos Osorio, muchos dirán que se está alabando de más el trabajo del estratega colombiano. Sin embargo, revivió de manera inmediata a un club que ha sido una auténtica miseria en el pasado reciente. Para esta fecha llegan con 14 puntos en un torneo que está apretadísimo, y lo cierto es que jugadores y cuerpo técnico no han conseguido nada, aún hay que confirmarse entre los mejores, compitiendo ante los más fuertes como el caso del Toluca, historial reciente entre Diablos y Cholos. Desde el 2020, estos equipos se han visto las caras en 13 ocasiones, contando una eliminación directa en la Copa MX del 2020, cuando Cholos eliminó a los Escarlatas en semifinales por marcador global de 3 goles a 7. Sin embargo, estos duelos tienen la garantía de goles de buen espectáculo, debido a que no han registrado ningún empate sin goles desde el clausura 2016. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.